Música Puede nosotros habernos rumbado en dos movimientos vulgarios planteando un pliego reivindicativo No hemos visto ni un 3% de ejecutoria de los componentes que le sirvieron de base a esos llamados porque las autoridades asumen un tipo de discurso previo a una huelga en medio de la huelga pero después que pasan las huelgas cambian totalmente los discursos incluyendo negar los compromisos con los que se comprometieron En esa dirección los movimientos campesinos y barriales y dado el hecho de que aquí se anunció también un programa de asfaltado y lo que han venido es a sobreasfaltar la parte céntrica y no han ido de manera simultánea a tomar en cuenta barrios que cuando llueve hay que entrar a caballo En esa dirección un conjunto de entidades se ha acordado lo siguiente y dice así Coordinación Popular Barrial y Campesina de San Francisco de Macorizo Llamado a paro barrial y campesino los días 14 y 15 de octubre en San Francisco de Macorizo Contra el alto costo de la comida, los medicamentos, los materiales de construcción y la tarifa energética Por el asfaltado de decenas de barrios en la zona norte, zona sur, Vista al Valle, Los Espinos, La Madeja y Villa Verde Por el cumplimiento de un asentamiento agrario en San Francisco de Macorizo Por atención a las áreas del deporte y la cultura en este municipio